La mejor FM Tlapacoyan presenta La 5 mejores cumbia tropical de la semana Hola crayola chamacones, que pensaron que ya no me iban a escuchar? Soy Kaila Laquechuvillegas presentando el top 5 de las mejores cumbia tropical de la mejor 107.1 FM Tlapacoyan Semana número 9, con lo más sonado de esta semana, aquí no más Como ya es costumbre, tenemos para ti la novedad de la semana Se trata de Los Vela, con el tema La Quiero Conquistar Esta canción de su nuevo corte promocional, demostrando que estos chicos siempre buscan más para complacer a su público Por la mejor, suena la novedad de la semana Los Vela, La Quiero Conquistar, aquí no más Hoy la quiero enamorar, hoy la quiero conquistar Hoy voy a hacer que me queda, y yo solito lo voy a lograr 5 Comenzando en la quinta posición, Grupo Blanco y Negro entra a este top Con el tema Te Desafío Una canción que lleva plasmado su estilo musical característico, que nos pone a bailar Lugar número 5, suena blanco y negro, con el tema Te Desafío Arrancando el top 5, aquí no más Te desafío, a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame En el cuarto lugar, llegan desde Actopan, Veracruz, Los Superlamas Presentando su tema, Amame Esta canción, en colaboración del cantautor Juan Solo, está presente en la semana número 9 del top 5 Los Superlamas y Juan Solo, Amame, súbele el volumen, aquí no más Amame, dame tu locura y bésame, no me tengas miedo, muérveme, sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta, que soy tuyo, corazón Tercer lugar del top 5 de las mejores cumbia tropical semana número 9 La maravilla musical de México, Junior Clan Llegan a este puesto, con el tema Festival en Guararé Esta canción, ya es una de las favoritas del público Porque tú lo dices, Junior Clan, Festival en Guararé Suenan, tercera posición, aquí no más Poco a poco conocemos al primer lugar del top 5 semana número 9 Puro Reyes suena muy fuerte con el tema Cumbia Sensacional en segundo lugar Es una realidad que este tema ya es un clásico Por la mejor, suena Cumbia Sensacional Puro Reyes, segundo lugar, por la mejor FM Cumbia, cumbia, que rica está Cumbia, cumbia, para bailar Cumbia, cumbia, prendida está Cumbia, cumbia, sensacional 1 Primer lugar del top 5 Nelson Cancela, con el tema Se Baila de Jalao Nos pone a bailar con esta melodía, tema de su propia autoría y arreglos musicales Es el primer lugar del top 5 semana 9 Se Baila de Jalao, con el rey del baile Nelson Cancela, por la mejor FM, aquí no más Se baila de jalao, se baila abrazadito Este fue el top 5 de las mejores cumbia tropical de la mejor Semana 9 Los saluda Keila Laquechubillegas Invitándolos a que sigan en sintonía De la mejor 107.1 FM, Tlapacoyan Aquí no más La mejor La mejor Gracias por ver el video.